Hace muchísimo tiempo que desde la Diputación Provincial estamos trabajando por el cine en nuestra tierra. Los rodajes de cine en Almería son parte de nuestra vida, de nuestra historia, y los estamos potenciando de nuevo y además de manera importante. Hace poco hemos tenido HBO con Juegos del Trono rodando en Almería, en fin, grandes producciones, grandes y pequeñas, producciones audiovisuales en toda dimensión. Lo que venimos a hacer aquí es firmar un convenio con la Cámara de Comercio Latina, con Camacol, y también con Media Field Market, para poder desarrollar acciones conjuntas de colaboración al otro lado del océano. Y promocionar nuestra tierra como tierra de cine y como destino turístico. Evidentemente el turismo es la segunda actividad de nuestra provincia, tenemos un parque natural que es envidia de toda Europa, las mejores playas vírgenes de Europa están en nuestra tierra, y tenemos que venderlas, porque si no hablamos bien de ellas nosotros, ¿quién va a hablar? Yo como soy español, yo había oído de Antonio porque aparte había estado liderando la alcaldía de Mijas, y la verdad es que es un pueblo muy bonito. Y aconsejo, además, como esto lo van a ver personas de toda la región, y porque lo difundimos a través de las redes de Camacol Media, pues nada, hacemos una llamada para que la gente conozca más Almería. ¿Hay alguna página donde las personas que nos ven puedan entrar y ver las maravillas? Porque ellos sí que conozcan Almería personalmente, que no conocen y así podamos invitarlas a que vengan. Sí, por supuesto, a través de la Diputación Provincial, en su página, en la página dipalme.org, pero más fácil, Costa de Almería. En la página de Costa de Almería tenéis toda la información de todo lo que se puede disfrutar en nuestra tierra, que no solo son las playas, que es muchísimo más. Tenemos un valor histórico y cultural impresionante. Tenemos a 100 kilómetros las mejores playas, como decía antes, de la Sierra Nevada, donde puedes practicar incluso deportes de invierno, con una estación de esquí de las más importantes de España. En fin, Almería es la mejor tierra del mundo. Bueno, pues nada, Antonio Jesús, te dejo en la gala, que hagas mucho negocio, que promocionemos mucho Almería, nuestra tierra que es de España también, que es muy bonita, sobre todo de Almería. Así que, entrar en la página, ver lo que es Almería y ya estamos comprando los billetes para irnos para allá, que nos reciben con gran cariño y además se comen muy bien. Un saludo.